¡Hey chavales! ¿Qué pasa? Soy Doctor y estoy aquí en un vídeo más de Pokémon Uranium. Y nada, vamos a continuar por donde los dejamos el otro día, ¿vale? Antes de nada me dijeron en un suscriptor en los comentarios que no se podían comprar pociones. Cosa que no sabía porque al principio del juego ponía algo de eso, de compras habilitadas, no sé qué historia. Total, vamos a tirar, lo que no sé, si me encontré por el camino una o dos pociones, no sé. En fin, voy a tirar, voy a tirar cuatro, sí, vale. Voy a tirar cuatro, me voy a quedar con una, si es que cogí otra más, que no me acuerdo, ya lo miraré en el vídeo, pues compraré una más y ya está, sin problema. Y nada, vamos a continuar, voy a coger las vallas que había por aquí. Sí, que sí, vallas, aranjas, sí, para mí. Vale, vamos a entrar en esta casa, que aquí entré, porque ya exploré las casas del pueblo, no dan nada ni nada especial. Mi novia está molesta conmigo, así que compré unas flores para que no me perdonen. Y pueden encontrar la mayor cantidad de junglas, vale, que en la jungla no sé qué hay vallas a tope. Total, y para plantar las vallas necesito fertilizar primero, ¿no? No sé, por si acaso voy a dejar, bueno, es que no tengo de envenenamiento. Voy a dejar un naranja. Ha sido en la tierra, vale. Lo voy a dejar ahí y yo creo que sí crece, pero bueno, ya lo miraré más adelante. Total, 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 total. Eh, nueva ruta, ¿no? A ver, espérate. Eh, sí, pues bloquearla y rincón de outing, vale. Nueva ruta, que hay un amiguito ya que... Ah, le ve también los Pokémon un poco. Eh, ¿dónde están? Aquí. Puse Juan Inhala. Uy, 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 que no lo tengo curado. Juan Inhala al 6. Los voy a curar. Voy a empezar con ellos, porque quiero levearlos un poco, oye, con los entrenadores más fácil. Y lo que pasa es que me las juego. También te lo digo, me las juego bastante, porque como no sé los tipos de los Pokémon y demás, me pueden reventar easy. Pero bueno, es que si no, no tiene gracia, tío. Y si duró poco en el... En el juego este, en el Null, los Halo, como coño se llama, que ya ni me acuerdo. Pues duró poco, ya tomé por culo. No sé si... Sí, venga, venga. Primero... No, 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 venga. Vamos a pelear primero. Oí que los outing anigan por aquí. Intento capturar... Uy, uy, uy. Outing, outing, outing. ¿Cuál es outing, tío? Joven Timoteo. ¿Timoteo? No me lo vayas a liar, porque ya nos conocemos. Hola, guarito. Vale. Problema. Problema grande, porque este es tipo bicho. Y... No se llevan bien. Me han comentado. Así que vamos a sacar a Vic. Nos vamos a jugar. Con el Birby este. Por cierto, me gustaría tener al Birby. Me gustaría tenerlo. Un Pokémon volador, así... Estaría guay. ¿Ves? Sabía que me iba a hacer tornado. Vale, a este le quita mierda. Una para partir. ¿Cómo lo quita? Vale, espera. Cuerpo llama, tío. Ah, no. Con esto no... Uy, uy, uy. Uf, uf. Menos mal que lo he cambiado, chaval. La hostia que me está metiendo este nivel 9. Hostia, tiene otro Pokémon. Se empieza a complicar, tío. Y acabo de empezar. Envía Chismun. Vale, Chismun. Sí. Uf. Lo voy a jugar mucho. Lo voy a jugar mucho. Uf, nivel 6 también, tío. Como me hago un crítico o algo... Mira. Es que lo malo es que creo que es más rápido, ¿vale? Le voy a hacer encanto. Por si no es más rápido, le hago esto. Y cambio al mismo Chismun o lo que sea. Carga. Uf. Vale. He descubierto ese ataque. También lo ha aprendido mi Chismun. Leveándolo. Y... Se intuyo. Porque como es tipo eléctrico, que cuando evolucione será también tipo eléctrico o algo así. Igual, al igual que este que tiene ataqueada. Supongo que será bichoada. No sé. Un poco raro, pero... Eh... No sé si hacerle otro encanto. Ah, vamos a... Bueno. Un poquito. ¿Cuánto me quita? Poco, poco, poco. Vale, vale. Poquísimo. Le metió el encanto bueno ahí. Vean el carajo. Uh. Golpe crítico. ¿Cómo está Juan, no? Juanito. Eh... Pelear... Esto hicimos. Venga, ya. Como la energía. Lo que quita. Venga, Chismun. A tu casa. Eh... Esto es sismo. Hostia, qué poco. Qué poco le he quitado ahora, chaval. Menos mal. Menos mal. Menos mal que... Que no tiene ataque eléctrico. Yo que sé. Nada más que tiene placaje. Creo. Venga, tío. Joder. Con Juan. Venga, un poquito de brío, ¿no? Venga, otro. Yo creo que con otro... Si no lo mato. A ver, a ver. Los placajes. Ah, mierda. Mira. Me quita mierda. Pero porque le echo al encanto, eh. Si no, seguro que me mete buenas hostias. 73. ¿Ves? Bien, bien. Venga, Juan. A punto de subir el 7. Ay, que me ahogo. Voy a curar. Porque me han dejado al... El Birby ese es un problema. El Birby ese es un problema. Porque me ha hecho dos tornados al este que está a nivel 9. Le sacaba tres niveles. Y le ha quitado bastante. Mmm... Vale. En fin. Sí, vamos. Vamos a pillar el primer Pokémon derruta. A ver qué sale. Bueno, voy a... Voy a continuar un poco. Vale. Aquí hay una cueva. Montañero. 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 Tipo lucha. Tipo roca. Me puede... Uf, 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 uf. Porque... Uf. El Raptor es tipo... Dios mío. Bueno. Vamos a capturar primero. A ver qué sale. Primer Pokémon derruta. Es un... Vale, vale. Chimun, lo tengo. Venga, venga, venga. Venga, Chimun. Vete a... A pastar. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Birby. Birby, Birby. Lo quería, lo quería, lo quería. Lo hacía falta. Ten... Os aviso ya. Ya os aviso que no tengo ni puta idea de la tabla de tipo. Pero ni puta idea. Y lo siento si la cago de aquí a 40.000 millones de veces porque es que la voy a cagar. Porque yo lo sé. Porque no me la sé. Básicamente. Eh... Vamos a sacar... No sé si hacerle... Vamos a sacar a Birkao. Sí. Porque con Juan, obviamente, no puedo. Eh... Birka hace placa. Es que no sé cuánto le quito. Porque como le hago un asco capaz de matarlo, ¿sabes? Y no me la quiero jugar porque quiero a este Birby. Uf, encima me baja el ataque, hijo de puta. Ve. Le podría hacer esto. Quiero ataque especial. Pero... A ver cuánto le quito a la ñaza. ¡Hostia! ¿Qué me ha dicho? Que no lo ha dicho. Esto es... Estello. Una mierda es. Joder. 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 Tornado. A ver cuánto me quita. Me quita bastante, ¿eh? Me quita bastante, estello de puta. Contando que no le voy a capturar de una con la suerte que llevo. Hostia, tío. Es que en este juego me he dado cuenta que salen mucho a los críticos. No sé por qué. Y con este tío la puedo liar. La puedo liar. La puedo liar. No voy a empezar. Pokémon, por favor, cápturate. ¡Cápturate, por favor! Uno. Dos. Tres. Vamos, coño. Bien. Fin. Bien las cosas. Más o menos. Vale. Birby. Normal volador. Vale. Lo típico. Monta Birby. Sí. Ahí, coño. Sí. Le voy a poner... Adri. Creo que fue el primero que me comentó. Uy. Adri. No. Le voy a poner Warufi. Qué coño. No, no, no. Que no se... Cago en. A ver. Chuparla. Eh... Que sí. Vale. Eh... Creo que lo voy a usar. Creo. Me debería informar un poquito de los Pokémon. En plan... Lo que evoluciona. Los tipos que es cuando evoluciona. Pero es que si no le pierde un poco la gracia. ¿Qué pasa? Que aumenta mucho la dificultad. También te digo. Porque como no sé nada. Ahí voy a ver los ataques de... Ay, coño. Poder. Estoy gilipollas. Eh... Pokémon. Información. Ok. Serena. Sube su poder. Se ataca en último lugar. Mmm... Está bien la habilidad. No es... Tampoco que sea inútil. Y tornado. Volador. Y destello. Y gruñido. Ahora tengo un problema. Porque hay un montañero ahí. Que no me gusta nada. Y como vaya con este. Pues... Y tengo un tipo roca. Me voy a hacer pupita. No sé si empezar con Juan, tío. Voy a empezar con Juan. La voy a jugar. Para hacerle un encanto de lo suyo. Vale. Y cruzar un poquillo bastante los dedos. Ey, joven. ¿Eres tan fuerte como para atravesar esta cueva? Pues... No lo sé. La verdad. Montañero. Dios, tío. Oh, Dios. No me gusta nada. No me gusta nada. Será más rápido, tío. Oh, Dios. Vale. Fuego de resplandor. Encanto. 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 Vale, vale. Creo que lo voy a hacer incluso otro encanto, tío. No, nada. Que somos maricones. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, vale. Poco, poco, poco. Pesa muy poco, coño. Además no es muy eficaz. Vale, vale, vale. Hostia. Lo mío tampoco es eficaz, tío. El ataque especial de... El ataque especial... El ataque especial... Hacerle un placaje, tío. Vale, patada baja me quita mierda. Mierdísima. Con el encanto. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien. Hostia, pues... Un monkey... Un monkey no estaría mal. Vale. Lo que pasa es que... Claro, quiero Pokémon nuevo, pero... Un monkey está guay. Con lucha... Eh... Eh... Vale. Bien. Venga, monkey, a la pinche vergota. Y golpe crítico, ahora que no hace falta siempre. Un monkey debilitado... Juan... ¡Uh! ¿Cómo está Juan, niño? El Arriban... Vare... 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 Hombre, este Pokémon no está para seguir. El problema es que en Alastal 6. Uff... A ver qué coño de tipo es Vare... 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 Uff... Tiene pinta de ser roca, tío. Por lo menos soy más rápido. Vale. Fortaleza. Vale, vale, vale. Qué buena. Venga, Vare... Ya está. Ya te vas... Te vas a animar Link... Un poquito... Ok... Venga, a tu casa. Ok... Parece que sí eres fuerte, hombre. Tanto que soy fuerte, chaval. No sé con quién... No, parece que eres muy bueno. Intercambiaremos números... Ah, sí. Poképop. Venga, mete el número si quieres. Eh... Que hay aquí... Poción. Vale, vale, vale. Esta sí. Esta sí me la puedo dar. Eh... Voy a curar. Porque paso de... jugar más de la vuelta. Ya me lo había aguado antes porque... No tengo ni puta idea de los Pokémon que van a salir. Venga, cura... Enfermera extraña. Ok. Vamonos. Pues bloqueé Vlad. Adiós. Ha sido un placer. Por cierto, el gimnasio creo que ya le queda poco. Creo. Esto que es por aquí... A ver... Por aquí. En caso de bloquearse el camino se puede acceder a Ciudad de Cuelo a través del pasaje terreo. Claro, y el camino está bloqueado a tope. Es tondería. Es tondería. Aquí no habrá objeto, ¿no? No habrá. En fin. ¿Qué hora me digo? A la cueva. Espérate. Tengo... Tengo... Tengo bolsa, bolsa, bolsa. Tengo... Repelente. Coño. Por cierto, creo que le voy a poner ya... Tengo un montón de bayaranjas. Joder. Con la tos. A Vic. A Juan. Que son los pilares ahora mismo... Entre comillas. Y... Nada. Vamos a tener la cueva. Ahí, coño. Ahí. Ok. Pasaje terreno. Ah, coño. Y... Joder. Estoy diciendo... Mucho. Joder. Estoy diciendo... Eh... Pip, pip. ¿Bolsa? Quería ver si tenía repelente. Vale. ¿Cuánto tengo? Tres. Un poquito. Me voy a comprar uno más. Bueno, espérate. ¿Qué coño? Primer Pokémon de ruta, ¿no? ¿Están bien? Yo no sé cómo va lo de la ruta y eso. Yo cada vez que entro a un sitio nuevo... Ahora, esto es el primer Pokémon. Esto está bien. Vale. A ver qué me sale. Tengo fe, eh. ¿Tú qué es? ¿Esto qué coño es? ¿Dunspers? 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 ¿Qué carajo he hecho, tío? ¿Qué hago? Bueno, de momento vamos a hacer un encanto para que no me dé... Por saco. ¿Qué coño es eso, tío? Eh, eh, eh. ¿Qué me ha hecho? Que no me ha sido... Vale, nada. Lo malo es que va... Tiene toda la pinta de ser tipo bicho, tío. También. Y tipo bicho no me vale para nada. Joder. Me podía haber salido aquí seguro un Pokémon de roca guapo... Un manky o un... Yo qué sé, tío. Eh... Vamos a hacerlo en placar. Vale, le quito muy poco. Ajá... Bapam, 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 bapam. ¿Qué le hago, tío? ¿A otro placar? Eh... Eh... Uy. ¿Qué puso? El móvil sin querer. Un vídeo mío. Eh... Eh... El placar. Vamos a hacerle otro. Vale, le sigo quitando muy poco. Una mierda. Pero bueno. Es que, tío. No me da miedo hacerle un de estos. Si... Está nivel 7. Yo voy a ir despacito con buena alerta, tío. ¿Qué pasa? Eh... Vale. Un poquito a poco, poquit... Poco a poco, amigo. Otro placar. Eh... Otro. Venga. ¿Qué es? Me ha hecho. Que nunca veo el ataque que me hace, tío. Que nunca veo el ataque que me hace, tío. Strange. Supongo será... Yo qué sé. Me quita muy poco. Físico... Eh... Voy a hacer uno más. Para dejarlo más... Asegurar las... Pokéball. Hostia. ¿Qué me ha hecho? No sé qué me ha hecho, pero... Elegir. Joder, me han entrado todos. Me voy a ver agua, tío. ¿Qué cojones? ¿Habéis visto eso? Que estoy nivel 9 y la hostia que me ha dado. Menos mal que tenía de vallas, chaval. Pokeballs. Por favor, cálculate. Que no me de otra hostia de esa. Y que no me haga un crítico. Una. Dos. Tres. Vale. Bien, 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 bien. Hoy está saliendo... Estoy teniendo algunos sustos, pero están saliendo las cosas más o menos bien. Eh... ¿DON SPEN? Normal. Tipo normal. Su cola es un taladro que puede usar al enterrarse en el suelo. Tres espadas del Pokémon ha tenido de gran profundidad. En forma... ¿Será roca cuando evolucione? Eh... Sí. Apodo sí. Apodo le voy a llamar... Pablo. Que también me comentó en un vídeo. Pablo. Ahí está. Vale. Pues nada. Tengo... Dos Pokémon nuevos. Voy a curar y... Rápido. Ahí coño. Voy a curar y voy a comprar repelente. Para no andar... peleando mucho. Ya le veré cuando... Acabo el vídeo, obviamente. Pim, pim. Venga. Venga. Uh... Con la tontería tengo cinco Pokémons. Cinco Pokémons. Eh... La tienda estaba aquí. Sí. Aquí. Venga, chaval. Dame... Cosa que pueda comprar. Repelente. Voy a comprar el cuero. Uff... Estoy tieso de dinero. Claro, es que me... Compré un montón de pociones. De mierda, tío. Eh... Comprar dos. Sí. Voy a comprar. Ok, vale. Es que no me voy a dar para cuerda a vida. Ah, no, cuerda a vida no. Ah, está. Sigo yo. ¡Carajo! ¡Me quedo con ocho! Ocho... Ocho Poké dólares. Ahí está. Bueno, nada. Vámonos. Ay... Ah, eh... Antes de entrar. Que se me olvida. Ay, aranja. Uy, usar no, coño. Dar. Dar, 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 dar... Pues la verdad que me voy a informar por lo menos de los Pokémon que tengo, tío. Pokémon que tengo a ver que evoluciona o lo que sea para saber cuál ir subiendo. Es que si no es una liada. Y Pablo puede que sea interesante. Y Adri puede que sea interesante. Y Nala, pues no lo sé. Porque es mi perro y no sé si va a ser interesado así. Si es tipo eléctrico, la verdad que sí. Está guay. Pero no se sabe. Bueno. En fin, vámonos a la cueva ya de una vez. Madredita vez. Joder. Qué coño, tío. No sé de qué es, pero tiene pinta de ser roca extraño guapo. Está guapo, tío. Y me hubiera gustado este, tío. Uy, yo como guapo me he dejado ir. Sí. Qué mierda, tío. Me ha salido un... Un... Extraño. Mira, cuerda oída. No lo quería. Bolsa. Repé, 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 repé. Usar. La peleta. Eso. Ya lo he usado, ¿no? Sí. Vale, voy a... No sé por dónde... Uh, uh, pelea, pelea, pelea. Vale, hay que ir agüita cuando tenga surs. Supongo que tendré que ir por ahí. He dado la vuelta. Pero no, tío. Qué pasa. Quiero pelear. Me va a salir caro cualquier día. Porque estoy seguro que un random de esos montañeros... Uff. ¿Ves? 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 Es que estamos ya en un problema, tío. Por hacer tonto. Está nivel 7. Y de una hostia se lo puede cargar fácil. No es más que tiene encantos que me... Que me encantan. Nunca me lo he dicho. Placaje. Vale, vale. Placaje mierda. Es tu encanto. Ahí está. ¿Va a hacerle un esticismo? Juan está siendo putamente clave. Lo malo que no estoy leveando al... Uff. No quito nada, tío. Bueno, también le quito el ataque especial. También... Fortaleza. Vale, vale. Eso me lo pela. Eso es lo que hace a la real combat. Eh... Vamos a hacer... Yo que se emplacaje. Es que ahora se ha hecho fortaleza, pero... Vale, nada. Uff. Eh... Vale. Mmm... Vámonos con el esticismo otra vez. Que prefiero ir lento, pero... Tío. No me quiero jugar ahí a cambiar. Ya es fortaleza. Sigue haciendo fortaleza hasta que le mueras, por favor. Esticismo. Venga. Lo malo que cada vez. Podría sacar leche y hacerle un asco, que es especial y... Bueno, ya. Que seguro se los puedo ya, pero... Eh. Madre mierda. Ok. Venga, coño. Go, 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 go. Pero igual tú irás para más velocidad. No, pero en verdad. Más velocidad para que sea un combate. Esticismo otra vez. Vale. Siguiente muere ya. Tiene que tener menos ataque especial que yo que se de menos uno. Debería hacerse daño a él. Al pegaron. Vale. Ahora tengo que cambiar este. Y no voy a ir... No sé si... No. No voy a ir a curar aquí. No sé. Está todo el vídeo curando. Vale, vale. ¿Cuál quiere aprender movimiento? Viento fe... Feérico. Vale. ¿Qué coño hace? ¡Hada! ¡Tipo Hada! ¡Tipo Hada! ¡Uy! ¡Tipo Hada! ¡Tipo Hada! Podría quitarlo. Pero es que no sé ahora mismo si este Pokémon va por físico. No. Por lo visto no lo he aprendido todo especial. Eh... Reduce la velocidad, tío. Que va. Velocidad... Yo que sé. No lo veo... Yo no le veo la utilidad. Así que... En el momento vamos a aprender... Ataques de... De pegar normal. Que no... No tengo mucho. Cambié de Pokémon. ¡Ah! ¡Que tiene más! ¡Que tiene más! Esa problem, men. Esa problem. Me va a sacar la lagartija. Que te juega. Que seguro que es tipo roca, tío. Vale. Otro de estos. Vale. Le he metido una buena... ¿Soy yo o es una bomba? Una bomba. Con una mecha arriba en la cabeza. Como si fuera un tupé. Faltaría que tuviera autodestrucción. Y ya pues... Fajas. Sube ya. Vale, vale. 10. ¿Por ahora? Por ahora va todo bien. Debería ir a curar, tío. Espérate. Vale. Repelente... Sí. Vale. Eh... Pokémon. Que este ya no está a tope de vida. Pero vamos. Lo voy a poner de primero. Puedo poner otro ahora mismo. Si veo que se me complica la mierda. Pues... Daré la vuelta. Aunque... Hostia. Un karate. Eh... Hasta ganar c... Me juré que no dejaría esta cosa. Hasta ganar c... Te digo. Ay dios mío de mi vida. Encima no tengo ni... Hostia. Man que al 7, tío. Encima no tengo a Juan. Tengo a este solo. Menos mal que tiene una valla. Creo. Ahí... Estranje. Las cuas. Vale. Por lo menos se me ha rápido. Qué buena. Qué buena. Vale, 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 vale. Perdón. Me he emocionado. Man que chupala. No hay nadie ve la evolución de este. Pero me da que... Blast Sound. No sé. No puedo cambiar a nadie. Así que... Qué co... Qué... Qué polla es eso, tío. Una oveja negra. Es que... ¿Y de qué tipo es? De qué tipo es. Acu. Por favor. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. No le va a dar tiempo ni a cenar. Qué buena, qué buena, qué buena. No lo voy a descubrir de qué tipo es. Venga, chaval. ¡Abrubas! Ok. Venga, Karateka. Eh, ¿ya acaba la cueva? Hombre, también... Eh, Superval. Buena, buena. También es que estamos al principio del juego, tontería. No creo que... Ah, no. No ha acabado. Eh... Hay dos caminos. Voy a probar por aquí. Hostia. Hostia. Vale. Eh, eh, eh. Que sí, que sí. Quita. ¿Aquí acaba? Vale. Lo he supuesto que acababa. Hay dos monteñeros ahí. Los voy a usar para levear. Pero... Ahora no. Porque... No quiero... Estoy bienvenido a Ciudad Tecuelo. Soy el encargado oficial para dar la bienvenida. Pues... Un encargado para dar la bienvenida y todo, ché. Imagina. Hostia. Pues esta ciudad tiene pinta de ya... Uff. Enorme, tío. Un chorro de casa. ¿Dónde está? En el centro Pokémon, tío. Y combato con esa peña. Eh... Sí. ¡Oh! Bueno. Cosas que pasan, ¿vale? He usado un repelente ahí súper bien usado. Es súper importante... Hacer esas cosas. Sí. Voy a pelear con esos dos porque quiero... Yo sé que no debería. Porque la gente no suele... Los vídeos y esos que he visto hace tiempo de... Yo qué sé. Nullos, Aslos y todo eso. Se evitan casi todos los combates. Pero... Yo paso. Yo para eso están y... Peleo. Además que es lo guapo, ¿no? En plan que me salga un tío que me mata un Pokémon algún día. Y no lo quiero hacer fuera de cámara porque... Que no. Más repelente, coño. No lo quiero hacer fuera de cámara porque... Y si me mata algo... Vaya mierda. Bueno, lo mismo no pelea, ¿eh? Sí. Ay, coño. Pokémon. Mira, tío. También me podría haber salido el Barrel este extraño. Eh... Vamos a ir. Vale. Eh... Pokémon... Podría usar... No. A nada... A nivel 6. Pues... Bueno. ¿Qué coño? ¿No la jugamos? ¿Sin vallos, sin nada? No, 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 no. No, porque me he dado cuenta que no, no, no. No. No es rentable contra este. Vale. Montañerín... Núñez... Te desafía. Cruzar otra vez las putas. Hostia. Nivel 8. Tu verás con la dauntería. Vamos a pelear contra... Oh, dios. Encima la hace primero. Vale. No me ha quitado una mierda. Encima la hago encanto. Bien. Bien. Malo que es más rápido. Vamos a probar el... Yo creo que es mejor este por si le bajo el ataque especial. También. Vamos a hacer el primero donde este hicimos. Arañazo mierda. Este hicimos... Un poquito, pero bueno, por lo menos también le bajo el ataque especial. Por si acaso tiene un ataque especial ahí súper potentus. Arañazo mierda. Uff, que poco quita. Vale. Vale. Enca ya tío, muérete. Problemas que tiene otro Pokémon. Y voy a tener que usar... Para pelear con otro, voy a tener que ir a curar otro D, tío. Es un coñazo. Los capítulos curando. Tendré que jugar dentro de lo que cabe ahí. Es que si tuviera los Pokémon más... Los otros. Los que he pillado hoy. Más subido. Me daría igual. Eh... sí. Me daría igual. Podría estar cambiando y eso. Pero como tengo dos no más... No puedo... O sea, dos leveados, tira. Con un nivel 8 no puedo sacar nada. A nivel 6. Mira, este nivel 7. Mira, Doom... No sé ni pronunciarlo. Mira, pues yo creo que con un Aqua o dos... Dos. Vale, vale, vale. Esto ha sido easy. ¿Ha sido nivel 11? Perfecto. Para el gimnasio que seguramente tenga que subir al... Yo que sé, al 15 por lo menos. Mierda. Hostia, toqué Un Zuba con cola Hostia, loco, pues este también tiene buena pinta Hostia, este va a ser tipo veneno Se gusta uno de estos Hostias Gas veneno Vale, 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 vale Me he acordado de una cosa Voy a jugar bien Bueno, bien, entre comillas Bueno, debería cargar con eso mismo, pero Es que me he acordado Que el Juan tiene una habilidad Que cuando acaba el combate Se le quita los problemas de estado Y digo, ay, B, perfecto Me ha hecho placas y no me ha hecho otra cosa, por favor, mátalo de una Entonces no hace falta No creo que no me lo mata Vale, B, lo sabía, perfecto Chuparla Venga, Willy Pues ese... No jodas Me dejará huir, ¿no? ¿Qué? ¿En serio? ¿Es que es, tío? ¿Cuál no puede ser cambiado? ¿Qué dices? Una habilidad del Pokémon Hostia Nivel 4, pero es que estoy muy jodido de vida La verdad Vale, me he quitado un peso, creo Mierda Se ha usado la valla Está saliendo todo mal Coño ya Venga, Juan Dale tu medicina Vale, vale Puta cueva, tío Salen Pokémon cada paso Vale Joder, he usado la valla A ver, da igual Porque creo que las puedo plantar Y las puedo ir pillando Lo que quiera, pero... En fin O no Voy a curar Voy a cargarme ese Y ya dejo esta ciudad Para el próximo vídeo Que será mañana Obviamente Voy a intentar subir también Algún vídeo más Además de Pokémon En plan el mismo día Porque Pokémon Si no lo subo todos los días No mola porque va a durar Muchísimas series Así que lo tengo subido todos los días Entonces subiré dos vídeos Algo de vez en cuando Porque si no Todo Pokémon tampoco lo quiero subir Y nada Voy a hacer eso Voy a hacer combate No sé si debería mirar también La ciudad en plan En cámara A ver cuánto llevo de vídeo Uf, 29 minutos Tengo que cortar Voy a hacer combate Y paro Y nada Mañana Si no No sé si explorar La ciudad yo O no Yo creo que lo voy a hacer En cámara, tío Me parece que es mucho leer Mucha historia, ¿no? Pero bueno Eh... Lo vamos a hacer Joder Encima el capullo este Que no me dejo irte Vale, vale Quiero cargarme el montañero Estoy impresionando a la hora Para construir un camino Es muy fastidioso Tener que atravesar la cueva Para poder ir a alguna parte Buena suerte, joven Tenía hecho drone Mira Bueno, mira que, tío Para que quiera un revivio Para que quiera un revivio Para que quiera un revivio Estaría guay poner un araguelán En plan No, no No me dejas Obviamente Ya nos conocemos tú y yo Groza Pues eso Pues eso Que mañana En el vídeo Miraré la ciudad así Rápido O algo por encima Y miraré Que coño hay que hacer Para donde tengo que tirar O no sé si mirarlo No sé qué haré, tío Aunque sea que haga Ven por culo Ya lo veréis Vale, me quito mierda Voy a agrozar, tío Un poquito de, por favor A partir de ahora Lo que voy a hacer Eso No voy a pelear con todo Porque pierdo mucho tiempo Y se queda el vídeo Nada más que peleando Un poco mola Voy a pasar de todo Lo que pueda a pelear Lo pelearé fuera de cámara Para subir a nivel Y nada Y miraré la ciudad Y eso Y la exploraré Para que veáis el huevo Que si no No lo voy a ver Vale Pues nada Vámonos Go, go, go Ay Hijo puta Pues nada, chavales Hasta aquí el vídeo Voy a entrar En una casa así Que se vea Qué tío Que de peña aquí en el parque ¿No? ¿Yo qué dices? La ciudad ¿Qué dices? Eh, esto es el Ignacio ¿No? Uf ¿Estás empezando Tu aventura Como entrenador Ten esto? Ah, ya Pues cura total Eso sí, mola Es que está Vale Pero qué es esto, tío Quiero ver qué es esto No puedo entrar ahora Sí, hazte cuyo Vale, este es Ignacio A ver qué me dice el gordito Oh, tú estás aquí Para tal vez Ver a María Oh, wow Debe ser como yo Soy su mayor amigualador Oh, pero casi nunca He estado en el Ignacio Puede que esté en su casa No puede ir allí ¿Qué dice, tío? Pero tú sí En serio ¿Me da la llave De la casa de María, tío? Guárdala Tengo copias Su casa está Al sudeste de la ciudad Vale, pues supongo Que tendré que ir A hablar A hacer alguna mierda Hostia Se ha montado un pitote Y nada Tendré que ir a buscarla Y tal, tal, tal Me abrirá Ignacio No sé qué Pokémon Tiene Ignacio Eso sí Tendré que mirar Por lo menos nivel Para saber a qué nivel Tengo que yo No sé si habrá guía De este juego La verdad No sé nada En fin Lo dejo por aquí Chavales Hasta el próximo vídeo Que será mañana Y nada Suscribiros Suscribiros Por favor A mi canal Y nada Después de este Hilipoller Nos vemos ¿Vale? Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós